Hola amigos míos, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Soy David Marqués, jefe de cocina de Gastroadictos y hoy les vamos a preparar una tostadida de berenjena ahumada con yema de huevo y sal de aceitunas. Vengan conmigo, vamos a necesitar berenjenas, huevo, parmesano, sal, limón, unas semillitas de amapola, pepinillos, utilizaremos un poco de serrín para ahumar, unas olivas negras, margarita, comino, pimienta. Sal en escamas, unos salitos de cebolla y como no, unas tostaditas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, vamos a hornear las berenjenas. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, un poquito de sal. Ponemos el aceite y ahora que empape todo esto bien. Y recordad, una cosa muy importante, cuando utilicemos papel de plata, siempre por la cara brillante. ¿Vale? Pues es la cara que no transmite el aluminio a los alimentos. Vale, pues esto lo tenemos. El horno lo tenía precalentado, 250 grados. Y a asar. A continuación, lo que vamos a hacer, va a ser las yemas de huevo. Vamos a poner un baño María. Recordad, baño María, ponemos un poco de agua dentro, un bol encima. Y ahora vamos a sacar la yemita del huevo. Bueno, cascamos los huevos en un plato y tenemos que separar las yemas de las claras. ¿Os acordáis que el otro día decíamos en programas anteriores para separar las claras de las yemas, tal y que cual, que no utilizar la cáscara? Bueno, hoy os vais a enseñar un pequeño truquito. Bueno, simplemente cogemos una botella de agua, de agua o como sea de plástico, y mirad, fijaos bien. Voy a coger la yema, la aproximo, la aproximo, la aproximo, y ¡pop! He separado la yema de la clara. ¿Veis? Y en vez de una, pues podemos poner todas. Pues así, despacito. Bueno, pues ya tenemos nuestras seis yemas aquí, y ahora simplemente las ponemos en el bol. Fijáis cómo caen. Y ahora, esto es muy importante, no podemos dejar de menear hasta conseguir que se nos cuaje la yema. ¿Veis cómo os pesa? Lo vemos. Ya le falta muy poquito. ¿Veis la textura que tenemos? Tenemos ya completamente hecha una salsa, y ahora rápidamente, agua con hielo. Bueno, pues una vez ya lo tenemos aquí enfriado, vamos a sazonar. Y ahora la vamos a poner dentro de la manga pastelera. A qué consistencia se nos hace, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues tenemos por aquí preparada una copa, una manga pastelera pequeña, y simplemente colocamos la manga alrededor de un vaso, de una copa, lo que tengáis. Entonces, vertemos esto dentro de la manga, y reservamos. Ahora vamos a hacer el polvo o la sal de aceitunas. Simplemente tenemos que extraer lo que es la carne de la aceituna. Luego la turbinaremos y la deshidrataremos en el horno. Bueno, pues nos quedamos aquí un poquito, extrayendo la carne de las aceitunas, y enseguida volvemos. Bueno, pues ya tenemos toda la carne de las aceitunas, y ahora simplemente vamos a meterla en el bol. Trituraremos todo. Lo expandimos en una bandeja, una finita capa, y lo vamos a meter al horno. De paso aprovecharemos estas berenjenas. Con el rebrotear que tienen, no sé si se les puede apreciar, pero supongo que estarán. Están en su punto. Pues nada, ahora simplemente lo que vamos a hacer es ahumarlas. Para ello, vamos a necesitar una olla, la cual hemos recubierto con un poquito de papel de aluminio, y ahora pondremos encima una vaporera. Si no tenemos vaporera, lo podemos hacer también con un colador y ponerle una tapa, conforme veamos. Pues nada, ponemos serrín en el fondo de la olla. Ahora vamos... Sacamos las berenjenas. Qué lástima que no probáis apreciar el aroma, ¿eh? Sería un buen invento tener cámaras que recojan y os proporcionen el aroma de los alimentos. Bueno, pues lo que conseguimos hacer con el papillot es que el vapor de las verduras, o de los alimentos que sea, cocine el propio producto. Nada, ahora simplemente vamos a prender el serrín. Cerramos. Y el propio humo impregnará nuestras berenjenas. Lo reservamos aquí. Bueno, pues mientras tenemos ahumando las berenjenas, vamos a hacer unas tejitas de parmesano. Simplemente esto no tiene ningún truco ni ningún misterio. Vamos a rallar parmesano. Bueno, yo creo que así será suficiente. Dejamos esto aquí. Y ahora vamos a ponerlo unos montoncitos. Bueno, como sabéis, el parmesano, aunque es un queso típico de Italia, mucha de la producción se produce en España. ¿Y por qué? Porque tenemos buena materia prima. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a meterlo en el horno. Ahora sacaremos la oliva. Metemos rápidamente el parmesano. Y ahora simplemente rompemos. Muy bien, pues esta es la textura que tenemos que conseguir, ¿vale? Que se quede completamente deshidratado. Y nada. Ahora simplemente lo volveremos a turbinar y nos quedará nuestro polvito, nuestra sal de aceitunas. Sacamos nuestro polvo de aceituna y lo reservamos. Bueno, pues vamos a mirar cómo está nuestro queso y le pondremos unas semillitas de amapola. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Lo guardamos. Que acaba de cocer. Y nada. Ahora simplemente vamos a hacer unos aritos de cebolla. Y también haremos los pepinillos. Vamos a hacer unos cortes muy finitos. Cortamos los pepinillos. Y ahora vamos a limpiar las berenjenas. Recordad que las hemos puesto aquí para ahumarlas. Las sacaremos. Las partiremos por la mitad. Y obtendremos su carne. Bueno, pues vamos a limpiar las berenjenas. Recordad que ahora sacaremos las cejitas del horno. Me quedo limpiando las berenjenas. Y enseguida emplatamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos por aquí todos nuestros ingredientes. Y vamos a montar la primera de las tostas. Bueno, cogemos un poquito de berenjena. Vamos a ponerla en la base de nuestra tosta. Formamos la primera cama. Y ahora le vamos a poner la yema. A continuación, los aritos de cebolla. Una tejita de parmesano en el centro. Ahora cogemos un pepinillo. Uno en cada uno de los extremos. Ponemos la aceituna. Y por último, nuestros pétalos de margarita. Bueno, pues ya tenemos aquí finalizada la primera de nuestras tostas. Y continuamos con las otras tostas. Bueno, amigos, pues aquí les dejo con este estupendísimo plato. Estas tostas de berenjena ahumada con yema de huevo. Y sal de aceitunas. Espero que disfruten tanto como yo he disfrutado haciéndolas. Y nada, nos vamos a despedir, como siempre, con una frase, en este caso, de Jun Roskin. El cual decía que de la rivalidad no puede salir nada hermoso y del orgullo nada noble. Queridos amigos, la cocina es confluencia y convergencia de todos esos buenos saberes. Por eso conseguimos crear platos como este. Que disfruten y sean felices. ¡Hasta el próximo programa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!